Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa azuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web, sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Perozo Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae partidos de este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros. Y no solo con eso, sino con ideas renovadoras de la lectura y, por supuesto, con esas semillas del criterio que tanta falta nos hacen para poder construir un país mejor. Yo sé que este año vienen elecciones y que muchos de ustedes tienen la esperanza puesta en eso. Pero el verdadero cambio solo lo vamos a conseguir cuando logremos hacer un cambio de la manera en la cual pensamos. Y eso es un cambio cultural profundo que tiene un solo atajo. El único atajo que tiene un cambio cultural de una nación es la lectura, es la educación y es el conocimiento. Y para eso, bueno, hay grandes y maravillosos aliados. Entre ellos están los comunicadores sociales. Y la noche de hoy vuelvo a tener en este espacio, por segunda vez, a una prometedora comunicadora social de este país. Me refiero a la joven escritora Sofía Avendaño. S.N. Avendaño. Sofía Nazaret, ¿verdad? Exactamente. Te acabas de graduar hace unos días, Sofía, de comunicadora social. Lindas las fotografías. ¿En qué universidad te graduaste? Coméntame un poco esa experiencia de graduarse en Venezuela en el 2021. Algo que parece casi una travesía, una odisea parecida a la de Ulises. Bueno, mira, yo me gradué de la Universidad Católica Andrés Bello. Efectivamente, soy comunicadora social. Me gradué en el mes de junio. Y como dices, fue toda una odisea porque con el tema de la pandemia yo llegué a pensar que el acto de grado, cuando hablamos del evento como tal, no iba a ocurrir. Que ibas a tener que ser a distancia o por secretaría. Y bueno, eso realmente desmotiva. Porque a pesar de todo, uno está cinco años en la carrera anhelando ese momento. Afortunadamente, se dieron las condiciones para que el evento fuera presencial, para despedirse de esos profesores y esos amigos que estuvieron conmigo en cinco años y que dejaron una huella importante. Y fue un evento muy bonito, muy sencillo, muy íntimo, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad que ahora tenemos que implementar. Pero fue, como ya dije, muy satisfactorio, algo bellísimo. Y bueno, con este tema de, yo diría, de graduarse en Venezuela, no solo en este año, sino, si te hablo de mis cinco años. Bueno, mis cinco años en la carrera fueron cinco años increíbles y casi cinco años imposibles. Porque fueron años donde tuvimos problemas con la economía, tuve un apagón, tuvimos protestas, hubo una pandemia. O sea, lo imposible pasó en cinco años que yo estuve en la universidad. Y por eso yo creo que mi promoción es la promoción de los luchadores, de los todoterrenos. Ese es el término apropiado, de los todoterrenos. Porque lo logramos con todo eso. Universidad Católica Andrés Bello, la UCAP. Mira, la primera vez que fui a la UCAP, yo soy de Maracaibo, mi audiencia lo sabe. Pero la primera vez que fui a la UCAP fue invitado a una jornada que hacía la Escuela de Letras de la UCAP, donde se llevaban ponencias algunos estudiantes o jóvenes. Pero me impresionó verdaderamente ver que frente a una universidad tan hermosa, que estaba estrenando, por cierto, un edificio completo dedicado a la cultura, es decir, la biblioteca, los auditorios nuevos, todo hermosísimo, por demás. Había una de las barriadas populares, ¿no? Al frente se ve por completo antímano. Y se ven todas esas fachadas de bloques rojos que son la desenudez de esas casas. Porque por dentro, el que muy poca gente, nuestro país es un gran país, pero es un gran país desconectado. La gente de Barquisimeto, la gente del oriente del país, la gente del centro, realmente no conoce Caracas. Quizás conocemos la Plaza Bolívar, si hemos ido o hemos ido a ver el horroroso terminal de la bandera, donde nos toca llegar y hacer transbordos. Pero ver la ciudad de Caracas, aprenderla o estar en diferentes partes, es casi imposible, hasta para los propios caraqueños, porque algunos crecen en una parte de la ciudad y no conocen otra. Entonces, a mí me impresionó saber que esta juventud, que de cierta manera, no tanto quizás como los estudiantes de la Santa María o de la Metropolitana, que son mucho más nivel económico, pero sí los estudiantes de la UCA pertenecen a cierta juventud privilegiada, que puede costear esa universidad, que sin duda es una de las más caras del país, aunque pertenece a la iglesia y la iglesia es solidaria en algunas cosas, siento que tienen un golpe de realidad siempre, entre sus jardines, entre su perfección arquitectónica, que por cierto es bellísima la simetría de esa universidad, poder ver entonces la estructura no simétrica, la asimetría y la desnudez de la población que está de fondo. ¿Qué aprendiste en esos cinco años frente a esa fotografía de antímano, de esa caracas de espalda, de esa pobreza de espalda? Bueno, yo aquí te voy a hacer una aclaratoria. En la UCAP tenemos algo, yo también trabajo en la UCAP, soy egresada y soy trabajadora de la Universidad Católica Andrés Bello, y soy lo que se podría considerar UCAVista 100%, al mejor estilo magis, como decimos dentro de la universidad. Mira, la UCAP hay un edificio que se llama Edificio Cincuentenario, y justamente todas las ventanas del Edificio Cincuentenario dan hacia el barrio, dan hacia Antímano. Y de todos los diseños hermosos que hicieron para escoger ese edificio, justo ganó este con las ventanas hacia allá, porque precisamente la UCAP no le da la espalda al barrio. La UCAP considera que básicamente, y yo lo creo profundamente, que en el barrio está la materia prima, o sea, que vivas en un lugar humilde, con ciertas condiciones que a lo mejor no son agradables o las más ideales, no significa que no seas una persona extraordinaria, con oportunidades y que mereces muchas cosas. Yo no crecí en Antímano, pero yo crecí en Caricuao, que es una zona popular cercana a Antímano. Y como dices, es verdad que en la UCAP hay muchas personas privilegiadas, pero también llegamos estudiantes que no tenemos todo el dinero que podríamos soñar, ni todas las cuestiones tan fáciles. Y la UCAP nos ofrece becas. Hay infinidades de becas en la universidad. Yo me gradué gracias a una beca en donde me descontaban un porcentaje del precio de la matrícula. Y a cambio, claro, yo tenía que tener buenas calificaciones y justificar que era alguien que merecía la beca, obviamente. Y bueno, así fue como lo logré yo y como lo han logrado muchísimos, muchísimos estudiantes. La mayoría de los que yo conozco tuvieron algún tipo de beca, ya sea la beca trabajo, el financiamiento educativo, pensión proporcional. O sea, creo que podríamos tener un programa entero hablando de los distintos tipos de becas que hay en la UCAP. Y ayudan. A pesar de ser una universidad muy costosa, la UCAP da muchas oportunidades y se compromete porque el que entre, se gradúe. Si tienes la escena, si quieres hacerlo, lo logras. Y hay muchos... Yo por eso adoro a los jesuitas, ¿no? Quienes también construyen un proyecto tan maravilloso como Fe y Alegría. Son un ejemplo de la manera en la que se debe conseguir el equilibrio para que los intereses de la... Digamos, de la gente que cree y de la gente que tiene la capacidad de invertir sean coherentes con los intereses de las personas de menos recursos, siempre de la mano de la gente y creyendo que todos podemos superarnos bien sea en nombre de Dios o en nombre de la educación. Adoro a los jesuitos. Es así. Yo les tengo un especial cariño porque le tengo un especial cariño a la UCAP. Y algo que me llevo mucho es la experiencia de la UCAP. Siempre nos ha involucrado en lo que es el voluntariado o distintas actividades con la comunidad. Yo, a través de una actividad, se podría decir, de voluntariado de la UCAP, tuve contacto con algunos niños de la zona y en donde básicamente lo que hacíamos era darles clases, nivelarlos a nivel académico para que pudiesen ingresar al colegio o al grado que les correspondía porque venían de un colegio en donde ni siquiera tenían maestra, te podrás imaginar. Entonces, nuestra labor allí era educarlos básicamente, darles conocimientos y también darles sueños porque les mostrábamos la universidad y la intención era crear en ellos esas ganas de superarse, de saber que para ellos era posible también estudiar allí o en cualquier otro lugar que ellos quisieran estudiar, por supuesto. Y me parece que esa fue una de las experiencias más lindas que yo tuve como estudiante y definitivamente fue algo que me dejó mucho como persona. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Me quedo entonces con tu referencia, una estudiante graduada en el 2021 en un país que pareciese que los que están afuera, los que leemos por Twitter, esa twittersuela que en la tuitósfera también hemos hablado de eso, pareciese que todo estuviese perdido. Hay muchísimos, muchísimos jóvenes como tú que están entregados en cuerpo y alma a continuar con sus objetivos y hacerlo en nombre de esta Venezuela que tanto y tanto necesita tener nuevas voces, nuevos rostros que representen la esperanza. Yo estoy muy feliz de que Sofía Nazaret Avendaño, S.N. Avendaño, firma sus libros, haya decidido publicar con nosotros en Sultana del Lago de Tores y ustedes pueden consultar su libro, está en Amazon, también está en nuestra tienda virtual en sultanadelago.com se llama la ay, se me fue el nombre, lo tengo aquí anotado. Prisionera del Hielo. La Prisionera del Hielo. Además, es una maravillosa aventura de la cual vamos a estar conversando en el próximo segmento. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería, radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio. La librería Puerto de Libros librería de autor ya se encuentra en el Teatro Varal de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Varal y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales especialmente Instagram arroba Puerto de Libros en Facebook Twitter e Instagram. Puerto de Libros la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Varal patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica esta noche con una muy querida amiga nuestra amiga Sofía Avendaño autora del libro Prisionera de Dielo. Yo estoy avergonzado porque se me fue de repente tuve un lapsus con el nombre de tu libro tu libro pertenece a la colección volante a la colección estoy hoy con los lapsus a la colección perpetuum que es un trabajo hermosísimo que viene realizando nuestro amigo Álvaro de Marco formando a escritores de todas las edades y dándoles bueno la oportunidad de trabajar en un libro para que este libro al final llegue a ser una publicación en Sultana del Lago Editores Sofía han pasado ¿qué? seis meses desde la publicación de tu libro háblame un poco de la experiencia del feedback ¿qué te han dicho sobre tu libro los lectores y sobre todo tú misma seis meses después ¿qué puedes decir sobre Prisionera del Hielo? bueno mira hasta ahora los comentarios que he recibido de las personas que han leído y se han comunicado conmigo han sido favorables incluso en estos días me llevé una grata sorpresa porque una señora a la que acababa de conocer por casualidad le mencioné en la conversación que acababa de publicar un libro me escribió como a la hora para decirme que acababa de leerlo y la sorpresa es que a la semana lo compartió en sus redes sociales invitando a la compra entonces de verdad que fue muy lindo ver ese tipo de reacción en otra persona me hizo mucha ilusión mira tu libro está en Google Play Books así que se me ocurre algo con las personas que nos escuchan y quieran leer Prisionera del Hielo vamos a obsequiar cinco tickets cinco tickets cinco códigos promocionales cinco códigos de regalo para aquellas personas que nos estén escuchando y que quieran leer tu pequeña novela tu novela que es una novela ya vamos a hablar sobre eso sobre la idea de la literatura juvenil pero que es una novela que creo que puede ser leída por todas las edades pueden leerlas en sus teléfonos cada persona que tenga un teléfono Android que tenga una cuenta en Google también pueden leerlo en la computadora va a poder utilizar estos cinco códigos promocionales que vamos a estar obsequiando así que los que quieran un libro de Sofía si nos están escuchando por radio pueden escribirnos al 0 4 24 6 7 2 35 9 7 0 4 24 6 7 2 35 9 7 y si nos escuchas en el podcast bueno puedes escribirnos a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter o en instagram vamos a hacer ese obsequio a ver cuántas personas les interesa leer tu novela en google playbooks ahora sí disculpa que te haya interrumpido no maravilloso me encanta me encanta esa oferta y espero que los que participen les guste el libro y comenten respecto a lo que me habías preguntado que siento yo por prisionera del hielo en estos días tomé el libro y empecé a leerlo es muy raro leer algo que yo misma escribí pero es una emoción particular ¿sabes? no sé qué siente una madre cuando ve a su bebé por primera vez porque evidentemente todavía yo no he tenido un hijo pero yo la emoción que siento al tocar el libro y al leer el libro es mágico ¿sabes? es como la realización de un sueño de algo que de verdad anhelabas y aunque sé que a lo mejor bueno no a lo mejor no que todavía me falta muchísimo por aprender como escritora este definitivamente siempre va a ser mi primer bebé uno de los libros que más voy a querer y si ha significado algo para mí y gracias a esto y en función a esto es que yo creo que yo eternamente voy a estar agradecida con Álvaro Di Marco para mí él es mi mentor es mi amigo y es una persona muy talentosa y cuya labor es impresionante porque así como me cumple un sueño sé que le está cumpliendo el sueño a cientos de personas y eso es una labor que es una labor maravillosa es una labor que se agradece y creo que es una labor muy generosa saber que puedes hacer esto por otras personas cuando a lo mejor no tienes ni idea de la satisfacción que puedes sentir o no el escritor cuando cree el libro es algo muy muy humano ¿sabes qué? yo trabajo en una editorial y yo también constantemente tengo por proyectos personales aparte al de mi trabajo también tengo contacto con bueno con escritores con personas que se acercan a este mundo de las letras y no sé si es porque comparto la vena creadora o yo tengo cierto amor enfermizo por los libros y las historias pero ¿sabes qué? cuando alguien ama la historia que está creando el libro que está creando hay una emoción hay un brillo especial en su mirada que definitivamente es el brillo de alguien que siente pasión por lo que hace que de verdad es un anhelo un sueño y cuando sabes que tú los estás ayudando que tú eres parte pequeña pero eres una parte de la materialización de ese objetivo se siente muy bien por lo menos en estos momentos estoy trabajando con una persona y esta persona en particular tiene ese brillo en su mirada tiene ese brillo esa alegría en su voz y cuando la escucho me motiva y me hace como querer más el tema de la escritura y me hace creer que es maravilloso el mundo editorial y la labor de Álvaro tu misma labor con la sultana del lago es algo que deja huella y los libros para mí dejan huella tanto en el que lo crea como en el que lo lee Sofía me voy me voy al otro extremo de la pregunta hace un rato catalogé tu novela como una novela juvenil ¿qué crees tú que quieren leer los jóvenes hoy? hace 10 años 20 años en el año 2001 era muy fácil decir que quieren leer los jóvenes porque había un fenómeno de lectura con Harry Potter entonces la gente decía que quieren leer los jóvenes bueno quieren leer Harry Potter quieren leer El Señor de los Anillos que se puso de moda un libro 60, 70 años más viejo que Harry Potter pero se puso de moda gracias a que era el padre del género ¿no? quizás hace 7, 8 años cuando estaba de moda cuando salió el ¿cómo se llama? Juego de Tronos bueno la gente podía decir los jóvenes quieren leer Canción de Guerra y Fuego Canción de Hielo y Fuego perdón la de de R.R. Martin si mal no recuerdo George R.R. Martin George R.R. Martin y ahora 2021 sé que quizás es una necedad porque yo debería saber la respuesta en el mundo editorial pero me gustaría saber tú que sin duda eres 10 años más joven que yo ¿qué están leyendo los jóvenes hoy? Mira ¿sabes? yo observo en las personas que me rodean y todo capaz una pregunta más pertinente sería ¿qué están viendo los jóvenes hoy en día? porque las series en las plataformas en streaming en la televisión y las películas pero sobre todo las series están acaparando la atención de las personas y no solo los jóvenes de todo el mundo y muchos lamentablemente hay muchos jóvenes que están dejando los libros de lado y se están acercando más a lo que es el mundo audiovisual que es un mundo rico que es un mundo con muchas cosas que aportar por supuesto pero que evidentemente es distinto a lo que es el mundo literario igual pasa algo lamentable en el país en el que vivimos y es que muchos de los autores juveniles ya no llegan en las librerías ya no llegan nuevos títulos quedan clásicos quedan libros de épocas pasadas y algo que escuché en estos días a un seminario al que entré en un seminario de escritura hablaban de que gracias a este fenómeno audiovisual la literatura la narrativa también está adaptándose al lenguaje audiovisual en qué sentido es más rápido es más directo va al grano no se detiene mucho en descripciones o en metáforas y las personas prefieren eso entonces se recomienda que para obtener la atención de los más jóvenes escribamos así un poco más rápido que vayamos al grano no con un idioma tan rebuscado y cosas por el estilo y si a los jóvenes se te ocurre ponerlos a leer a Miguel de Cervantes al Quijote evidentemente van a entrar en shock porque es demasiado para lo que están acostumbrados y no en un sentido peyorativo ni nada no quiero que se malinterprete pero serían demasiadas palabras serían demasiados términos no vamos al grano rápido entonces hay como todo un cambio en esta narrativa ahora la pregunta es eso es bueno porque evidentemente pongo el ejemplo de Góngora Góngora es el príncipe del castellano y su la palabra Góngorismo viene precisamente de la capacidad para generar una dificultad al momento de leer y hacer que haya un rebuscamiento en el lenguaje para que el lenguaje extienda sus posibilidades expresivas debido a la profundidad de cada una de esas palabras entonces tú crees que que ponérsela fácil o que el requisito sea ponérsela fácil a un joven para que se enamore de la lectura acaso eso te parece lógico realmente no mira yo creo que evidentemente tú tienes que ubicarte a quien te estás dirigiendo si te estás dirigiendo a un niño el vocabulario y la narrativa que vas a manejar va a ser distinta a la que vas a tener con un preadolescente con un adolescente con un adulto joven y ya con un adulto es distinto y como escritor tienes que ubicarte con quien vas a hablar no obstante si vamos a literatura juvenil que podríamos ubicarlo desde el adolescente hasta el joven adulto mira yo creo que siempre debemos apostar a la riqueza del lenguaje siempre debemos apostar a también darle capaz ese toque artístico que yo particularmente estoy un poco en contra del término toque artístico porque yo creo que todo es una cuestión de estilo ¿sabes? uno debería o si lo veo yo Sofía te voy a detener son dos minutos vamos a escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y ya vamos a volver con este interesante tema intentando desmenuzar un poco qué es lo que se está leyendo en la actualidad y si podemos de alguna manera enmendar la plana porque creo que que hay problemas en el mundo de la lectura para los jóvenes escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio Sultana del lago internacionalmente internacionalmente en Amazon y Google Play Books conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como arroba Sultana del lago El poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces seguimos en Puerto de Libros librería radiofónica bueno hablando con una jovencitísima escritora Sofía corrígeme tienes 23 años sí entonces estamos con 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 una promesa todavía a pesar de que tienes una novela publicada ya y tienes dos más escritas y un mundo de imaginación maravilloso en su mente que está siempre en funcionamiento imagino que estás escribiendo algo en este momento bueno con esta joven promesa de la literatura venezolana con esta periodista joven comprometida con el mundo de la edición y con el mundo de la literatura estamos intentando desmembrar el el monstruo de la circunstancia cultural de los jóvenes lectores existen muchísimas plataformas me sorprende por ejemplo como como se ha mercantilizado todo en Estados Unidos y son cosas que quizás nosotros no manejamos en habla hispana porque es un proyecto beta que tiene Amazon en Estados Unidos acaba de lanzar a Kindle un proyecto que se llama Kindle History con el mismo concepto quizás que tiene Facebook de las historias estas que pasan a los segundos no algo que puedas leer muy rápido y la idea es le invitan a los editores a los editores independientes que trabajamos con Amazon y con Kindle a que publiquemos historias de un párrafo que vayan construyendo un libro que se vaya poniendo por entregas y esto lo van a mercantilizar ellos dentro de su 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 proyecto de de suscripción porque Amazon tiene un maravilloso sistema de suscripción para lectores donde que es Amazon Premier tú te metes allí y puedes leer todos los libros que quieras gratuitamente los que estén inscritos en ese en ese en ese bolsón y los libros más leídos reciben una bonificación de miles de dólares etcétera a fin de cuentas disculpa que esta esta digresión me parece que hay y viste en el clavo en el segmento pasado hay una necesidad de leer muy corto en la vida moderna pasa tan rápido que tienes que ver la historia de alguien o lo que está haciendo alguien en un día en 15 segundos o 30 segundos que dura la historia de Whatsapp y y y lo que vas a leer no puede ser la historia que vas a leer hoy no puede ser de más o de dos o tres párrafos porque si no el el lector se va a aburrir pareciera que todo estuviese dispuesto para darse en pequeñas dosis y rápidamente porque tenemos que seguir haciendo otras cosas se acabó el tiempo para el estudio para la dedicación para la formación y y parece que la sociedad no está impulsando a las personas para que se vuelvan estudiosas metódicas y y se convierten en especialistas en algo o o les cultiva hobbies que tengan la posibilidad de de perdurar en el tiempo sino que bueno tú hoy eres eh que hoy eres especialista en volcanes porque hay una serie de volcanes y mañana eres un un especialista en barco porque se hundió un barco y pasado mañana eres un especialista en el problema en el problema afgano porque hubo una guerra en Afganistán que que piensas que está mal en este planeta que quiere darle a los jóvenes y a la gente la comida ya digerida el el contenido ya masticado mira en este mundo no yo creo que las personas nos vamos adaptando con el tiempo y todo lo que ha sido el tema de las redes sociales por lo menos fíjate en whatsapp ahora en whatsapp no escuchas la conversación la conversación en el ritmo que tiene la persona sino que tienes la posibilidad de acelerarlo para poder escuchar ese mensaje más rápido todo es más rápido todo es más veloz pero es que el ritmo de vida que llevamos es rápido es veloz ahora está de moda hacer multitareas eh la mayoría de las personas y en Venezuela y en todo el mundo hacen 500 cosas a la vez y todavía tienen tiempo para hacer la número 501 y eso es como lo que se espera de hecho si haces 400 y no 500 estás mal no me atrevo a decir que eso está bien o está mal porque definitivamente eso es algo que pertenece a esta generación es lo que la caracteriza y bueno ya veremos qué va a traer la generación siguiente a lo mejor ni siquiera hablan sino sencillamente hacen una seña que signifique todo y me parece que los escritores y las personas en general que creamos contenido nos adaptamos a ese cambio casi que de forma natural porque es lo que vemos es lo que consumimos nuestro cerebro lo toma como lo normal como las cosas como tienen que ser y lo hacemos de esa manera creo que es casi que prácticamente un proceso intuitivo yo realmente lo que creo que si de mí dependiese rescataría enormemente es el tema del encuentro de tomarnos un tiempo en todas las cosas que tengamos que hacer en el día tomar un tiempo para compartir con otras personas tomar el tiempo para poder disfrutarnos una buena lectura tomar el tiempo para poder conversar y escuchar atentamente lo que te está diciendo la otra persona para que le puedas responder con la misma calma y paciencia y la calidad que me amerite esa respuesta que te están solicitando yo soy partidaria de que tenemos que buscar ese equilibrio ¿sabes? ese equilibrio entre la cantidad y la calidad y no es algo solo de los jóvenes porque fíjate que ok mi generación ya yo vine prácticamente yo vine a este mundo con un teléfono en la mano porque era así y con el internet casi que en las venas porque ya era así no conocí una vida sin teléfono ni una vida sin internet pero es que las personas que son mayores que yo fueron las que me lo inculcaron porque fueron las que crearon estos cambios y las que se adaptaron a estos cambios y cuando llega mi generación nos los entregan ¿qué hace mi generación? seguimos innovando hacemos nuevos cambios nos adaptamos y a las nuevas generaciones que sean nuestros hijos sobrinos o hermanitos se las entregamos como algo natural entonces realmente son procesos para mí totalmente naturales que van pasando con la humanidad lo que creo que queda de la conciencia de cada individuo es tomarse un momento para pensar oye en todo este abanico de posibilidades y cosas que hago yo me estoy disfrutando alguna de ellas o sea me estoy tomando el tiempo para disfrutarme de ese libro disfrutarme del café de conversar con este amigo de escuchar esa entrevista ¿me estoy tomando ese tiempo? o simplemente estoy como que traga, traga, traga información pero no proceso del todo todo o sobre todo no disfruto eso que está allí creo que eso es algo que ya pero que ya queda es de cada persona de cada individuo o sea yo te podría hacer un libro explicándote la importancia de que tomes el tiempo para hablar con tus hijos y con tus amigos pero ya va a depender de ti primero que leas el libro y segundo que quieras aplicar ese conocimiento en tu vida y sobre todo creería yo también es algo muy personal darte cuenta si ese intercambio lo necesitas y lo quieres o si sencillamente eres feliz con la velocidad de la luz y haciendo mil cosas a la vez también eso es algo que depende de cada quien sobre las nuevas plataformas de la lectura en el año 2010 el mundo cambió en el momento en el que en el año 2010 si creo que fue en el 2010 en el momento en el que nació el iPad me corregirán los que sepan más pero creo que fue en el año 2010 que vimos por primera vez esa esa idea revolucionaria que después se convirtió en tablet etcétera 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 inventó el el ebook con aquel lector de tinta electrónica maravilloso que tenga un kindle de tinta electrónica lo felicito es delicioso leer con ellos y y alguien o el mundo sentenció que el libro iba a morir el libro en papel va a desaparecer cosa que el propio Amazon ha inspirado para que no lo haga el libro digital creció hasta el año 2016 indiscutiblemente y en el 2016 se estancó llegó a un límite no creció más no ha crecido más ¿por qué? porque llegó al límite de personas en las cuales iba a crecer de personas dispuestas a cambiar de formato pero si esos cientos de miles de personas cambiaron de formato creo yo que han creado una nueva forma de leer y una nueva forma de ver el mundo en el sentido en el que varias plataformas como Wattpad donde lectores de tu edad es muy popular en chicas de tu edad y hay muchas lecturas eróticas por cierto en Wattpad hay muchas jovencitas 14, 15, 16, 17 hasta 20 y tantos años siempre menores de 30 que han aprendido a leer historias por entrega y que han aprendido y se han convertido en voraces lectores de una literatura que es hecha por ellos mismos esa literatura fanfic donde el autor es alguien como tú que tiene una imaginación maravillosa háblame un poco de tu experiencia con estas plataformas o qué opinas tú de esta nueva literatura hecha por el mismo lector por lectores y por aficionados ya la lectura quizá la escritura no como como una profesión o como el sacrosanto escritor o el gran artista sino la literatura como el mundo donde puede expresarse profundamente la imaginación bueno te voy a decir una cosa y así es como yo lo veo y como yo me defino a mí misma para mí las personas nos acercamos ya distinto a lo que podría ser la literatura el cine o lo que sea nos acercamos es a las historias en el género que más nos guste por supuesto y en estas plataformas yo creería que más que rescatar algo a nivel de literatura o a nivel artístico realmente lo que allí adentro vemos son historias historias que están en un formato específico y que cumplen con los intereses y las necesidades de un grupo específico también porque por lo menos en Wattpad hay cientos de categorías está como mencionaste la erótica pero también está la romántica a su estilo más puritano y rosa también hay fantasía ciencia ficción terror hay de todos los géneros también la mayoría por supuesto tienen tintes muy juveniles porque efectivamente lo escriben personas muy jóvenes pero yo estoy casi que 100% segura que las personas que escriben en estas plataformas como en Wattpad no están allí con el interés de convertirse en el nuevo Cervantes o en la nueva gran revelación de la literatura sino están allí por el interés el amor y la pasión de querer compartir una historia de querer compartir las vivencias de un personaje y determinadas emociones y estas historias y emociones conectan precisamente con las personas es por eso porque yo lector me encariñé con el personaje que tú Luis creaste en esta historia y poco me importa si usaste un lenguaje rebuscado o no si usaste metáforas o no si esto está escrito en prosa o en verso poco me importa me importa son las vivencias de ese personaje me importa son lo que lo que pasa ese viaje interno y ese viaje externo que realiza Sofía te voy a detener de nuevo recuerda que el tiempo en los medios de comunicación es bastante estricto vamos a hacer una pequeña pausa son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría pueden enviarnos sus opiniones al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram ya volvemos escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Perozo Cervantes síguenos en twitter e instagram como arroba librería radio el poeta Luis Perozo Cervantes le acompaña en Puerto de Libros librería radiofónica por radio fe y alegría con todas las voces seguimos con Puerto de Libros librería radiofónica en el último segmento de nuestro programa de la noche de hoy que ha sido verdaderamente maravilloso junto a esta joven periodista venezolana un ejemplo a seguir aunque a veces uno no quiere ser ejemplo alguien alguien decía no alguien no el gran Facundo Cabral decía nadie es bueno nadie puede dar consejo porque no hay un hombre tan viejo no hay alguien que sea tan viejo para darle un consejo a otro cuántos años de verdad tendrá uno que vivir para poder decir que tiene alguna respuesta o me voy con aquel hermoso poema de Benedetti que en el cual después de que uno tiene sabe cómo juega la cosa sabe cómo funciona todo bueno tiene uno que morirse solo cuando has aprendido cómo funciona la vida es que te toca morirte no puedes si no equivocarte durante toda la vida para poder llegar al culmen y cuando ya sabes cómo funciona todo se acaba pero yo siento que en ti hay un un claro ejemplo de lo que es la juventud luchadora venezolana esa juventud que que ha decidido hacer algo productivo con su vida y que no no renuncia no renuncia a la posibilidad de ser feliz no se ha dejado derrotar por el negativismo que es quizá una una de las anclas que muchos tienen uno va ahorita a un liceo y quizá la mitad de los muchachos piensa que no hay futuro en Venezuela y que para qué se van a esforzar y la otra mitad quizá son pequeñas y maravillosas sofías que tienen esperanzas sueños y que no van a dejar que el oprobio o que los viejos que han mal administrado el país le sigan robando sus oportunidades Sofía ¿qué estás haciendo? ¿qué es de de la Sofía en la en la actualidad? Nuestra Sofía Bendaño ¿qué está haciendo hoy en este 2021? ¿cuáles son sus proyectos para el 2022? ¿qué planes tienes? y en ¿de qué manera nosotros los que estamos escuchando podemos seguirte para en este en ese vicio también de la posmodernidad ¿no? de seguir ¿no? para la gente perseguida y perseguida pero en ese en ese deseo de seguirte de saber sobre ti de poder acompañarte en tu camino ¿qué estás haciendo y qué quieres que veamos de ti en el futuro? ¿qué proyecto nos traes? bueno actualmente sigo escribiendo y no sé a dónde me irá a llevar la vida pero escribir es algo que planeo hacer hasta el día que muera estoy con nuevos proyectos ahorita estoy trabajando con una novela de fantasía medieval bastante extensa me ha tomado más tiempo del que tenía calculado terminarla pero bueno allí voy poco a poco todos los días voy avanzando y bueno mi objetivo para este 2022 es verla terminada y espero con Dios primero verla publicada aparte de eso como te mencioné en otro segmento estoy muy involucrada con lo que es el mundo editorial definitivamente yo no estoy segura si es la misión de mi vida pero definitivamente yo vine a hacer algo en este mundo con los libros trabajo en un editorial me encargo precisamente de llevar lo que es la librería digital de la editorial de la universidad católica Andrés Bello de hecho el eslogan de la editorial es ponemos libros en tus manos y a mí me encanta porque creo que en parte eso es como lo que yo vine a hacer en este mundo poner libros en las manos de otros en realidad más que libros diría historias pero bueno ese es otro tema que podemos abordar otro día también estoy trabajando en un proyecto que se llama Escriptorium pueden seguirlo en arroba Escriptorium 98 en Instagram Escriptorium nace como te digo por esta vocación editorial y porque yo también tengo una vena docente me gusta enseñar me gusta transmitir conocimientos a otras personas y como dijiste al principio no es que busco ser el ejemplo de nadie pero si busco dejarle algo a los otros ayudarlos y por lo menos en Escriptorium que es básicamente una plataforma para ayudar a escritores en el sentido de dar tips consejos algunas clases magistrales sobre las cosas que he aprendido humildemente por supuesto porque evidentemente todavía a mí me falta mucho por aprender pero creo que con lo que ya he aprendido puedo ayudar a otros y constantemente estoy publicando allí también por supuesto ofrezco servicios de corrección de contenido transcripción de textos valoración de la historia y cosas por el estilo mi fuerte por supuesto es el género juvenil y lo que es la fantasía y la ciencia ficción no sé si me iría a dedicar eternamente a estos géneros no creo porque hay otros que me interesan mucho también pero definitivamente algo que y que me reconozco yo misma sin ánimos de ser engreía ni nada es que los géneros totalmente fantasiosos e imaginativos valga la redundancia como es la fantasía y la ciencia ficción son algo que se me darán muy bien y es algo que aparte que se me da bien lo disfruto demasiado crear mundos para mí es algo mágico y maravilloso y en eso estoy ahora y ayudo al que quiere que lo ayude le explico al que quiere que le explique algo y creo y sigo creando historias creo constantemente personajes creo historias me pueden seguir también en mis redes personales que es eseña bendaño ¿tienes tiktok? no ¿por qué no has creado un tiktok de libros? me gustaría verte en tiktok hablando de libros sabes que en estos días estaba considerando la idea de crear un bookstagram que son básicamente bueno para hablar de libros recomendar libros y cosas por el estilo yo me divierto mucho con los booktokers que son estos muchachitos que hacen tiktok de libros y lloran y tienen un drama o cuando les llega un libro hacen un un espectáculo porque llega un libro y pegan gritos a mí me gustan pero aquí voy a ser muy honesta y el tema es que maravilloso por los que viven en lugares en donde llegan novedades editoriales pero me temo que aquí en mi querida venezuela no llegan tantas novedades editoriales como como uno le gustaría para poder mantenerse al día con 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 los nuevos textos que pueden tener en otras partes los que voy consiguiendo por supuesto los comento y en mis redes también lo disfruto yo si soy de esa generación de lectores que me enamoro del protagonista peleo con el protagonista lanzo el libro recojo el libro por supuesto siento todas esas emociones y por eso me gusta la lectura pero si diría que lloras cuando se muere uno de los personajes principales siempre lloras cuando se muere uno de los personajes principales imagino bueno a veces lloro a veces no a veces entiendo que se tiene que morir o sea es un proceso yo digo es un proceso complicado siempre he dicho que yo el que me vea leer va a pensar que estoy loca porque hasta peleo en voz alta con el personaje como si estuviese escuchándome pero es que para mí eso es lo lo sabroso de sumergirse en una historia que es lo que te estaba diciendo de por lo menos yo no busco hacer arte yo no busco hacer literatura yo busco crear historias con las que las personas conecten si son literatura pura bella y fina bueno maravilloso y si no lo son bien también porque mi objetivo es ese entregarte una historia entregarte una historia con la que puedas identificarte con la que puedas sentir algo con la que puedas vibrar y que sientas todas las emociones que puedas sentir para mí eso es lo bonito de los libros y es cuando hablamos de que los libros son compañía son amigos y mientras estés metido en ese libro sabes que estás como con un amigo y cuando lo sueltas que vuelve a la biblioteca tú sabes que tú puedes regresar a él como puedes regresar a la casa de alguien especial e importante a un lugar que fue algo para ti para mí eso es la magia que hay en las historias y es lo que yo busco transmitir en mis redes y en mis proyectos bueno vamos llegando ya al final de este programa nos quedan solamente unos minutos pero no quiero perder la oportunidad Sofía de de preguntarte por por ese mundo maravilloso que está en tu mente cómo se tejen esas historias fantásticas sueñas o quizás son ideas que que te vienen persiguiendo de otros libros es decir cómo Sofía Bendaño crea un libro como este que estamos obsequiando la noche de hoy no se les olvide escríbanme al 0424 672 3597 vamos a estar obsequiando cinco ediciones digitales cinco enlaces de códigos promocionales para descargar prisionera del hielo de Sofía Bendaño en Google Books en Google Play Books pero cómo se crea un personaje como como la prisionera del hielo por ejemplo esa esa joven heroína que que está llamada a a revelar los poderes mágicos que tiene la montaña y con eso vivir una hermosa aventura ¿cómo nacen esas historias en la mente de Sofía Bendaño? como lo dijo P.L. Travers se meten volando por la ventana P.L. Travers que es la autora de Mary Poppins Mary Poppins las historias llegan volando por la ventana a mí normalmente primero llega el personaje o el mundo y después de que llega esa primera idea entonces empieza como mi proceso frenético a hacer preguntas de ajá ¿cómo te llamas? ¿de dónde vienes? ¿cuál es tu familia? empiezo a hacer como muchas preguntas y todo eso vive en mi cabeza durante un tiempo hasta que finalmente las empiezo a desarrollar en el papel y bueno con el tiempo van creciendo y van cambiándose pero en esencia me golpean de repente puedo estar en cualquier lugar y de repente se me ocurre algo y ese algo termina convirtiéndose en algo mucho más grande en mi cabeza genial entonces es una especie de epifanía dirían los cristianos un mensaje final Sofía para quienes nos escuchan en todo el país ¿qué le dirías a un jovencito que nos está escuchando hoy en Puerto Ayacucho a una señora o una jovencita que nos está escuchando en Tucupitas o al sur en Apure en el Nula o aquellos que están de madrugada escuchándonos en Barquisimeto a los amigos que nos escuchan en Anzuategui ¿qué le dirías a esas personas sobre sobre la literatura y sobre esas historias que que tanto te gustan leer y escribir? Mira yo les diría que si nunca se han acercado a la literatura que se permitan acercarse a las historias porque las historias nos enseñan a soñar y en este mundo tenemos que aprender a soñar para después poder construir entonces siempre hay que darle la oportunidad a las cosas nuevas y si ya lees dale la oportunidad a nuevos géneros a nuevos autores y y sobre todo como ya dije sueñen tengan sueños y cuando tengan ese sueño aférrense a él crean en él y trabajen duro como lo dijo Carlos Ruiz Afón con el corazón caliente pero con la mente fría gracias muchísimas gracias y a todos ustedes que nos han acompañado hasta este momento por favor quiero que que participen que se lleven uno de esos libros al 0424 672 3597 0424 672 3597 con nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram me toca despedirme pero recuerden que estamos aquí todos los días de lunes a viernes de nueve a diez de la noche por la red nacional de emisoras radio fe y alegría por favor sean felices lean poesía ¡Gracias!